¿Qué onda su compa Luis Sandoval? Aquí presentándoles este corrido Se llegan los viernes viejo Compa Dani, compa Jaciel ¡Álese viejo! Se llegan los viernes Me voy para Tijuana A dar error Con los homies al millón Los lentes oscuros En un camaro gris quemando Aquí en la ciudad del sol No me importa nada aunque soy chavalo Saquen el bocanas para pegar un trago Que no falte el gallo para andar relajado Poco a poco, paso a paso Trabajando sin descanso Hay altas y bajas siempre le doy gracias Porque hasta hoy Dios a mí no me soltó Y si calo la banda Es porque tengo rato enfocado Pa' lograr lo que quiero No me importa nada aunque soy chavalo Saquen el bocanas para pegar un trago Que no falte el gallo para andar relajado Poco a poco, paso a paso Trabajando sin descanso Oh, 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 oh Y-yay!